Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Dragon Age Inquisition, esto es el Multiplayer, el DLC que os comenté que iban a sacar Donde salen tres clases nuevas, el Avarita, Isabela, que es como una especie de duelista Y este, que es el Cipher, que es un tío con una guitarra, muy bonito Bueno, vamos a ver, tenemos aquí el parche que te habla un poco de que ha autorizado tres nuevas clases, que hay dragones, que todo el rollo Nosotros vamos a coger el Avarita, que yo ya lo tengo Este es el duelista, que es Isabela, y este es el Virtuoso, el Cipher Está el Guerrero Arcano, el Cazador, aquí hay un montón de clases, de hecho ya puedo hacerme una, igual me hago alguna luego Podemos ver el trasfondo aquí, como podéis ver Este es el trasfondo de la Avarita, para que lo veáis Es un tío con arma a dos manos y pega golpes elementales y no sé qué Bueno, no tiene mala pinta Vamos a ir a una partida, primero, antes de nada Y luego os enseño un poco la tienda, el inventario, la fabricación, las técnicas, todo esto, ¿vale? Que esto tiene chicha El personaje es nivel 1, así que vamos a ir a una rutinaria al azar Buscamos una de nivel 1 Porque es de 1-8, la rutinaria Hay que subirlo primero de nivel para poder ir a misiones más altas Vale, vamos para dentro Hemos entrado en una Hay un custodio nivel 16, loco Aquí, en una visión de nivel 1-8, no sé La gente tiene un poco de miedo, ¿eh? Ay, las potis, me he olvidado ponerlas Bueno, luego las pongo Las pociones te las tienes que poner y todo el rollo A ver qué tal El juego yo no le traje nunca El Dragon Age en multiplayer Porque era bastante Bastante malo Muy malo El multiplayer de este juego era horrible Cuando salió Supongo que ahora está bastante más arreglado A ver si carga Me parece raro que tarde tanto en cargar Ahí estamos Vamos ahí a Montelier Yo soy del martillo Bueno, aquí tenemos la barra de vida La energía, que es con lo que pegamos Y solo tengo dos habilidades Esta está repetida, ¿vale? Aquí tenemos las potis Y ya está Esto va de ir avanzando Y matando enemigos Zona por zona Cogemos dinero Cogemos un montón de historias El multiplayer está divertido Está bien El problema es que iba muy mal Por lo menos cuando salió iba fatal Esa carga es muy pequeña Este nivel 16 se los carga de una hostia, ¿sabes? Este personaje es muy lento Muy, muy lento Este hay que pillar lo que es el dinerito Para abrir cofres y tal Eso se lo enseñaré luego El problema de este personaje es que Es hiper lento Es un tío con marzo a dos manos Y es bastante lentillo Mirad, como yo soy guerrero Yo entro en la clase de guerrero Yo puedo abrir esta puerta Es una zona secreta Es lo bueno Tienes que intentar llevar Personajes así de este tipo Mira Bueno Así doy alguna hostia Ok ¿Veis eso que me sale de hielo alrededor? Es el golpe mío Elemental Os explico cómo va Yo tengo una carga Y esa carga Que veis Hace Daño hielo Entonces al hacer daño hielo Con el segundo golpe Que es el que explota el suelo Lo que hace es Daño Elemental De la última habilidad Que tú hayas usado O sea Si la carga es de hielo Pues la Pues el golpe es de hielo Y por eso me salen estos Siconcitos aquí de hielo ¿El cofre ya lo ha cogido este tío? Sí, la cofre Vale, vale, vale Estas son zonas secretas Donde tú coges los cofres Y el dinero que te dan dentro Vamos allá Hay un poquito de lag Hay un poquito de lag Porque este multiplayer Está mal hecho El multiplayer A ver Las compañías Hacen lo que sean Por no gastar dinero Y encima esta es SEA O sea que Con eso os lo digo todo Por aquí no puedo subir Porque no le da la gana Ahora EA Son los número uno No gastando dinero Intentando ahorrar Y cobrándote Por todo lo que sacan Es curioso Que este DLC No se lo hayan cobrado No tienes la llave de la puerta Vale, tenemos que pillar la llave Hay que matar todos los enemigos Para poder pillar la llave Entonces lo que han hecho con el multiplayer Es hacer que una persona Sea el host de la partida Si el tío no tiene una buena conexión Tú vas a tener lag Así de simple Y tenemos lag No porque el juego vaya mal Ni bueno Porque uno de estos dos Tiene una conexión Que no es muy grande O muy buena Y no soporta este juego Tan simple como eso Mira, se ha conectado a otro Tan simple como eso Y por eso el multiplayer es una mierda Por eso porque tiene un montón de bugs Que supongo que lo habrán arreglado Yo no jugué al juego En su tiempo Al multiplayer Cuando salió el juego Porque era malísimo Vale, zona 2 de 5 Era malísimo Porque tenía un montón de bugs Se quedaba desconectado Se te veía en negro No te salía interfaz No podías salir de la partida Y tenías que hacer A la F4 para salir O reiniciar el ordenador Tenía una cantidad de errores Que era increíble Y en realidad El multiplayer es divertido Porque tiene un montón de cosas Y clases que puedes pillar Y armaduras Y no sé qué Y no sé cuánto Y divierte El problema está en que Si va tan mal Y tiene tantos bugs Pues al final pierdes el internet Y no queda Ya está Así simple Ahí tenéis el golpe de hielo ¿Veis? Claro, se me ha quitado lo de hielo Ahora le doy al 2 Y me hace un golpe normal Sin nada de hielo Entonces este personaje Lo que hay que hacer con él Es meterle habilidades Elementales Para ir spameando el 2 Y que cada uno tenga su efecto Ahora os lo enseño más bien Para que lo veáis Aquí hay que abrir esta puerta Esta puerta es De mago Hay varios tipos de puerta Unos las abren los custodios Los magos estos Otros los pícaros Y otros los guerreros Esta es la misión Tenemos que proteger a este tío Mensajero de la Inquisición Y aquí hay Una de rogue Tenemos un arquero Creo Vale, está abriendo Estos son como puertas bonus El otro no se ha dado ni cuenta Que hay una puerta atrás Aquí está el cofre Estos cofres suelen dar cosas Mira, objeto ha recibido Cosas interesantes Hay otro atrás Pero bueno No lo vamos a abrir Porque el tío ni se ha enterado El del arco Ese es el que tiene que abrirlo Es el pícaro del equipo Y ese abre las cerraduras Que están cerradas Yo rompo las puertas Las que son como muros Bueno, ahí tenéis el golpe El multiplayer realmente está bastante bien Luego hay cosas muy guays Y cuando veamos el dragón A ver si puede ser que llegue el dragón Vais a flipar Pero claro Es lo que os digo Si va tan mal Es una pena Llave recogida Ya tenemos para abrir la siguiente zona Aquí llegas Y repones la vida Siempre Y empiezas la zona siguiente Y así funciona esto Cada zona es más difícil Que la anterior Ahora no es muy difícil Veréis que es facilito Pero porque estamos jugando Una dificultad La más baja del juego Y también porque Tenemos un tío de nivel 16 Bueno, un tío de nivel 16 Y el arquero de nivel 7 El otro de nivel 7 Y el custodio de 16 Yo soy uno Bueno Ahora no es muy difícil De todas maneras Ya os digo Esta es simplemente Para subir de nivel Y que veáis Como se sube de nivel En el juego Y como nos hacemos Nuevas armas Y cosillas así ¿Veis? Mirad Es otra puerta de pícaro Aquí ¿Queréis venir? A ver si vienen Notas Se entera De que hay que abrir Una puerta aquí Se puede decir No se quede Aquí Pero no se Como se dice Madre mía Me ha matado De un golpe Me están reivindicando Eso es un pícaro De esos Mírale 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 A ver El pícaro Este no Se lo vamos a tener que decir 40 veces Está el tiro disparando Yo de aquí no me muevo Hasta que no abra Esta le está diciendo Here Yo no se como se dice eso Hay unos comandos Abre Menos mal Por fin Menos mal Hijo mio Vamos a abrir el cofre A ver si se toca Este Esto hay que abrirlo Son las zonas más importantes Porque aquí es donde te dan Cosas interesantes Te pueden dar objetos Te pueden dar personajes nuevos Te pueden dar de todo Posiblemente dinero Objeto recibido Eso no nos va a salir Hasta que terminemos el juego Hasta que terminemos la partida Que objetos nos han regalado Y todo el rollo Bueno a ver Parece que va un poco mejor que antes No me pegue a esos tirones Que me estaba dando antes Hay varios mapas Y bueno Cada mapa tiene sus eventos Y su historia Aquí el mago Nos tiene que poner escudos Siempre Y retagernos un poco Vale, aquí nos curamos No se han dejado Que usemos las potis En la zona 4 de 5 ya Creo, ¿no? Sí, jardines No está de puta madre Porque este golpe El de hielo Nos pone guardia Si os dais cuenta Tengo un montón de guardia ahí Cada vez que ejecuto ese golpe Evento, recupera el legado Hay que hacer el evento este Sigue ahí lag, tío Me voy a piboncillos Se me va el placer Bastante molesto Cuidado Cuidado Me están reventando aquí Los archivos Ese golpe hay que hacerlo Con hielo Porque con hielo Es como Te dan La armadura Esto me da armadura ¿Veis? La carga Y ahora con el hielo Me darán otro Eh, aquí, aquí 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 Te lo han cargado El hielo Abre esa puerta Por Dios Su hermano A ver Un segundito I hope I made you crap You're too kind Over here I meant you An ill omen Vale Debería la puerta Este tío ¿No? Perdonad porque he tenido Que mutear el micro Porque era importante Muy importante Pues sabéis que Esto no suelo hacer Pero si es que Es una Cosa excepcional Tenía que hacerlo A ver Por fin he abierto La puerta Notas este Han conseguido el cofre Nos ha dado mucho dinero Eso nos va a servir Para luego A ver cuánto nivel Subimos en esta partida Porque normalmente En este juego Se sube mucho de nivel En los primeros niveles Se sube muchísimo Y haciendo una entera Como estamos haciendo Nos van a dar Bastante experiencia Yo creo Ahora parece aburrido Porque no tenemos habilidades Y tal No lo es Realmente el juego Está bastante bien Lo que sea es lo que digo Tener habilidades Como ahora Que tenemos muy poca Vale Pero ahora veréis Ahora veréis Con todo lo que estamos consiguiendo La partida está siendo bastante buena Porque estamos consiguiendo Mucho oro No estamos muriendo apenas Y objetos Llevo dos ya Y bueno Si va a estar bien Va a estar bien Va a estar bastante bien Ya veréis Nos van a dar mucha experiencia Yo creo 5 de 5 Este ya es el último Aquí suele haber un evento De los gordos Con un boss Y todo el rollo No sé si en esta dificultad Habrá boss Espero que sí Normalmente aquí es Es lo chungo Aquí hay que plantar La bandera de la inquisición Meternos los 4 aquí Y ahora pues empiezan A venir enemigos Por dos lados Y además Lo guay es que al comandante Le estamos protegiendo Está aquí Todavía con nosotros Comandante Los templos rojos No Ah no Eso ya lo hemos hecho Es que hay que Hay una misión Que es proteger a un tío Que viene con nosotros Yo creo que ya lo hemos conseguido Ponemos aquí Y aquí efectuamos la defensa Aunque creo que van a venir Por la izquierda también Pero bueno Poco a poco Yo me voy a quedar aquí Mira por aquí viene Aquí nosotros protegemos esto Con mucho cuidado Venga vamos para el otro lado Joder Vaya momento Lo siento mucho Vale Tiramos aquí A este tío Este es de los gordos Está el comandante ahí Y el comandante Buah Les ha cargado uno Hay que levantarle Como no lo sé A ver como lo hacemos Este es el boss Está intentando la tía levantarlo Pero lo va a tener difícil ¿Lo va a levantar o qué? Lo ha levantado Lo ha levantado Nosotros vamos a intentar Matar a todos estos Que hay aquí Porque si no Se va a liar un antifostio Que flipa ¿Sabes? Hay demasiados Muchos Bien El comandante Lo dejamos para luego Cuidado eh Me voy a tener que curar Me curo Me curo Porque si no Me la van a liar Me ha puesto oscudos A este Vamos con el hielo Vamos ahí Dale Reviéntale Bien El comandante Hoy va El comandante El comandante ha venido Hostia Está muy grave Madre Me ha matado Me ha apoyado Tío ¿De dónde está nuestro arquero? Ah Está ahí Incapacitado Ahora tengo que intentar Moverme hacia la tía esta A ver si me es capaz De recearme ella Vamos a perder Reviveme Por Dios Y ese porque no para Ahora que tienes el escudo Rápido La mataron Uy casi Me está reviviendo a mi también La van a matar Uy que suerte Buena A los héroes eh Rápido El otro arquero No es pero donde está Tío No lo entiendo Mírale ¿Dónde se ha ido? O sea Una vueltecita Que ojo Dios Los putos arqueros Tío Fijaros eh El boss O sea Parece fácil Pero ojo Estamos hablando De que somos Un tío Que es nivel 16 Y dos Nivel 7 Y uno 1 Y Estamos pasando putas Para matar a este hijo La gran puta ¿Sabes? Cuidado porque ahora Va a hacer el remolino Eso muere Bacho No le hacemos nada Mientras está en el remolino Este Es inmune Nada Nada No le hago daño Tío ¿Ha muerto ya? No Le queda nada Está como uno de vida Se ha tirado una poti Se ha convertido en grande A veces en pequeño Pero no se muere Ya ha muerto Ya ha muerto Ya ha muerto Se le quedaba uno de vida Joder Esto lo he dicho Tío Ven aquí cabrón De todas maneras Es lo que digo Aquí nos van a dar Mucha experiencia Fija Vamos a subir un montón Bonus Evento completado Bonus de oro Bien Perfecto Bueno Los hemos hecho Y ha costado Y perdonad De verdad Porque es que Tengo aquí a la perra Y ha venido una visita De golpe Que no esperaba Y he tenido que atenderla Y la perra se vuelve loca Cada vez que viene aire A ver que nos da Nos deberían de dar Mucha experiencia Oro Para poder abrir un cofre Y ahora os enseño Cómo va el tema De la fabricación Y todo el rollo Espadón de saqueador Bueno Este es azul Ojo Runa Runa de fuego Muy bien Todos menos bastón Genial Me hace falta una runa De estas Nivel 2 3 Fijaros La experiencia 4 5 Madre mía Que pasada 5 niveles En una partida 500 pavos Que es bastante Y nivel 5 Muy bien Vale Vamos a emitir Ahora podemos ir A la siguiente Pero lo suyo es Ir a técnicas Y subir de nivel Aquí Tenemos 4 puntos Hemos dicho Mira Tenemos esta habilidad Que se llama Poderío de Korth Y esto lo que hace Es el 2 El golpe 2 Golpeas A todo lo que se pone Por delante Si has usado recientemente Un ataque elemental Este ataque Inflige el mismo tipo De daño elemental O sea Hacíamos la carga de hielo Pues hacía hielo El golpe de hielo Nos daba guardia Por enemigo Un 10% Si hacemos una habilidad De fuego Va a hacer que el 50% De den el arma Por segundo O sea que va a hacer más daño Un golpe eléctrico Duración del conmocionado Cuatro segundos Lo estuneamos al tío Entonces lo suyo Es ponerse Un golpe de fuego Un golpe de hielo Y un golpe de electricidad Para poder así Tener todos los Todos los golpes Elementales posibles Del poderío de Korth Con esto lo mejoramos Ganas un beneficio temporal Usar poderío Resistencia al daño Un 10% Con hielo Bonus de daño Un 25 Área de efecto 3,5 Más daño por electricidad Al daño del arma Esto para que sea mejor El poderío de Korth Esto es el golpe de gracia Inflinges más daño A los enemigos aturdidos O derribados Mejor ellos que tú ¿Vale? Y por aquí tenemos El golpe sísmico Que activa el golpe de fuego Y este activa el golpe De tormenta O sea el golpe eléctrico Perdón Un torbellino de tormentas Vale pues Si Vamos a coger estas dos Y así tendríamos uno de cada Aplicamos Se nos abre Y perfecto Ahora tenemos uno de cada Ahora lo suyo Es poner el golpe Este A ver Que lo pongamos Este aquí Vale El torbellino Le vamos a poner En el 3 Este le vamos a poner En el 4 Y la carga En el 2 Y esta es la carga Ahí Ahora tenemos Hielo Electricidad Y fuego Perfecto Le doy a listo Que me están esperando Fociones Fociones de regeneración Ponla corriendo Vale ya la tenemos puesta Me estaban esperando Los del equipo Vamos a otra Habéis visto que rápido Se sube de nivel Y vas poniendo habilidades Y vas poniendo nuevas cosas Vamos a ir a otra más Porque realmente me interesa Hacer otra más Para subir Por lo menos mínimo Al 8 Y poder irme a la siguiente dificultad Y tener más habilidades Y también Meter nuevo equipo Meterle la runa Al arma O sea Fabricarnos a lo mejor Un nuevo arma Las partidas no son Excesivamente largas Están bien Y cuanta más dificultad Mejor Mola más El multiplayer está bastante guay Del juego A mi me gusta El problema es Bugs Lag Ese tipo de cosas Lo desmerece muchísimo Al multiplayer Por desgracia Bueno recordad Que ahora tenemos Esto para ganar guardia Esto para stunear al tío Y esto Para hacer más daño Sin más Lo que necesitemos Lo vamos usando Está muy bien planteado Este personaje Mola mucho Que podamos utilizar Daño de fuego Y se queda en su banco Y todo tipo de daño elemental Mola bastante Este mapa No lo he jugado nunca He jugado muy poco En multiplayer Siendo sincero Ahora tenemos que golpear Este pirata Esto es De Mío Esto lo abro Vale oro Atrás hay una puerta Del otro Del pícaro Creo Abre machote Esta es de fuego Está guay Está muy bien Este personaje La que me quiero hacer Es la duelista Quiero hacerme a A la duelista Pero ya A Isabela Oro Vale Nos está dando mucho oro Cuando terminemos esta partida Yo creo que podremos abrir Cofres grandes De esos No sé si Uno mínimo Dos No sé si llegaremos Ojalá Ojo Ojo Que jaleo Toma Dios ¿Dónde me guardia? Que me muero Uff Madre Bueno Tengo a la copia Me están reventando Pero ahora He metido yo una hostia Ahí que han flutado Vale Ahora tenemos un stun Vamos a stunear por ahí A alguien A este No tengo energía Toma Joder Me he tenido que tomar una poti Si no me reventaban Por cierto No me he puesto la poti Y la regeneración No me ha dado tiempo Vale Pues aquí la he liado He metido un hostión ¿Tenemos la llave? Sí Ya que lo he cogido Vamos Bueno Ahora me cubro un poquito Esto mola mucho Pero esto gasta un montón de energía Creo Ahora la hostia que mete Es que lo puedes mantener ¿Verdad? Sí Vale Se puede mantener Es la polla Depósito Dos de cinco Derrota al objetivo enemigo Primero coge el dinero Luego ya derrotamos Es el que haga Bueno Stuneado A tu casa amigo Yo creo que el mejor Es el de hielo Porque te da guardia La guardia es necesaria Vale Puerta 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 El coge este no se entera de nada Madre mía No sabes por qué tienes que abrir la puerta Vienen 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 Cuidado Cuidado Vamos a hacer la defensa aquí dentro Cuidado Joder Bueno A ver El dinero no está mal Nos va a hacer que abramos muchos cofres Luego Es que te quieres Que te metas Que te metas Muy fuera El viento completo Oro conseguido Y estas son las peores misiones Realmente Las más fáciles Quiero decir Madre Cuidado Vale Hemos conseguido bastante guardia aquí Ahora fuego también mete un cojón Pero esto es lo mejor Conseguir guardia full Tenemos la llave otra vez Vamos a la siguiente zona La historia es ¿Dónde estarán los dragones? Porque es lo que quiero ver Supongo que es la última dificultad O sea No vamos a hacer dragones ahora Ni de Cacho Explanada Esa la habrás visto ¿No? Porque la tienes en toda la puta cara Si La he visto No es ciego Pero por lo menos Es que hay que mirar bien Y abrir todas las zonas Tío Es muy importante Esto de los cofres Ganas muchos objetos Y de oro Se gana bastante oro Vamos Además guardia Voy full de guardia Voy full de guardia Genial Aquí otro Cuidado 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 Uy Va por nuestro custodio Ven aquí Hijo de puta No le doy A ver si ¿Dónde vas? Espabilado Ahora aquí figura ¿Cómo se dirá eso de No sé qué Sé que se puede decir y tal Pero no sé cómo se hizo Luego lo veo en los controles Venga dame un objeto Déjate dinero 32 de oro Que pesados Con el oro Que sí que está bien Pero yo quiero objetos Quiero épicos Tengo un arco épico Me tocó en las primeras partidas Está muerto Se va el solo para adelante Es lo que tiene Que mueres Cuidado Cuidado Que me han quitado Toda la puta armadura Ya Claro Están todos aquí Están emocionados Vamos a cargar Perfecto Me gana un montón de guardia Vamos a cargar Este es el peor tío Este, este Este hijo de puta Es el Robin Es asqueroso Mórete Tenemos la llave Venga Vamos bien No habrá ninguna puerta Por aquí Que pueda abrir ¿Verdad? Vamos Fuente de recuperación Esta es la siguiente Ya Hacemos esta Y lo dejamos O sea Dejamos esta zona Quiero decir A lo mejor juego otra más No lo sé Veré el tiempo que llevo Pero Lo más seguro es que Hostia Hay que protegerle Cuidado Defiende al mensajero De la inquisición Porque el hombre Lo ha medido una hostia Digo que quiero enseñar Más cosas de multiplayer No solo la partida Es que el multiplayer Tiene muchas cosillas En plan de preparación De batalla Y cosas así Ahora lo iréis viendo Lo que me comento Pociones Creación de armas Crear otra clase También No solo jugar este A ver si os mola A mi Yo estoy dispuesto a subirlo Porque a mi me gusta El multiplayer El problema es que Vais a tener que ser Un poco pacientes Porque hay algunas partidas Que tienen bug Tienen historias Me consta que Se han arreglado Bastantes cosas Pero esto era un desastre Esto era un desastre Hace un tiempo Buah Este torbellino Es increíblemente bueno Ven aquí Pabilado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que estoy aquí Se va a por uno De los nuestros Ahora ya me ha pegado Y estoy aquí ¿Sabes? Esto hay que protegerle El loco Conmocionado Cuidado Perfecto Guardia Esta gente Está cogiendo Los cofres De allí dentro Me lo dan a mi también Así que no me preocupo Voy a quedarme aquí Con este tío Protegiéndolo Este personaje Mola bastante Lo que pasa es que Es muy lento Pero está guay Es del tipo Que a mí me gusta Personajes que peguen mucho Con armas a dos manos Y tal Dame guardia Ahí estamos Campeón Yo creo que Me voy a ahorrar Y me voy a hacer El duelista Para Isabel Es el pícaro También me llama Mucha atención Tiene ballesta Creo Dios Que cantidad de guardia No hay El custodio Mete un huevo También Me pone una bola De esas Ahí en el cielo Y tela Mira que se va a liar Aquí gente Se va a liar Aquí Ya veréis Ahí no daba nadie Pues esta es la última Y llego con toda la guardia Así que genial 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 5 de 5 Esta es la última Y llegamos con toda la guardia Cojonudo A ver que evento es este Uy que boss Coloca la bandera En la inquisición Este mapa mola Vale Derrota todas las fuerzas hostiles Por aquí llegarán Unos cuantos Míralo Mucho cuidado Joder Ya me han quitado la guardia Loco Me han reventado Acaba de empezar esto Hijo de puta Dios Me reventaron Mirad lo que había ahí Dos arqueros, tío Un arquero y un mago Me han reventado Es difícil Hay que agazaparse aquí Voy a matar a este hijo de la plantita Puto mago de mierda Me violan, tío Me violan Necesito ayuda Por favor Gracias Este tío se lo van a cepillar aquí Vale Perfecto, perfecto Me necesito conseguir guardia Este me va a dar Pero me vuelven a matar, loco Si es que el problema es que soy nivel bajo Y no tengo nada defensivo Solamente tengo un martillo de azul Me tengo que equipar una mejor armadura A ver, me revienten así Los arqueros y esta gente también nos están reventando Vamos a intentar cubrirnos Esta es la peor parte siempre, el final Porque es que Voy a tomarme una foto y me voy a volver a matarlo Dame guardia Comandante de los Venatori Esta es la tía que tiene que morir No la está matando nadie A ver, ahora tengo el stun Voy a stunear O no Ya conseguí guardia Ahí estamos Hija de puta Se cambia de sitio Tengo que revivir esta tía Vamos, vamos, vamos Antes de que me maten Vamos Bien Me matan pero la revivo Bien Bien, bien, bien Vale, a mí ya me han matado Vale Yo estoy muerto Porque me he desangrado O sea, significa que me han matado Demasiadas veces Y ahora ya no me pueden revivir más Creo que son tres veces La que me ponen Ha caído un miembro del grupo Los enemigos se han vuelto más fuertes Si muere alguien Se vuelven más fuertes Es difícil Pero es que ¿Sabéis qué pasa? Que nadie Nadie se ha encargado de la maga La maga la están dejando Y hay que matarla Aquí mola Bueno, nos podemos mover Y ver lo que pase Y todo el robo Tienen que matar la maga Si no matan a la maga Lo van a tener realmente A ver, esta tía es 16 Y se le nota mucho No la hacen one shot Como me hacen a mí Pero aún así Son dos Como no maten a esta Lo tienen muy crudo Vamos a morir Vamos a morir La tía se ha curado, eh Bastante Parece que se ha curado bien Venga, lo podéis hacerlo, coño A ver si con los escudos, bien Tiene escudos El problema es El comandante Que no se están dando cuenta Que tienen ahí el mago Y los va a reventar Es el jefe Hay que matarlo No van a parar De tener enemigo Hasta que no lo maten Se están cubriendo Mientras tienen escudo Esperan tener escudo Y lo atacan Lo están haciendo muy bien Muy, muy bien Este ha pillado un montón de guardia Se ha tomado una poti ahora No sé de qué Ahí, ahí los pilla a todos Y los revienta Bien, bien Igual lo hacen, eh Ahí lo han hecho muy bien Y no vienen más enemigos No vienen más Pues ya lo han hecho Lo han hecho, lo han conseguido No han venido más enemigos A mí me revientan Mira, ahí vienen más ¿Veis? Ya decía yo, tío Vale, ahora ya sí Ya ha muerto el jefe Y ahora ya lo han hecho Y ahora ya solo queda Matar a los enemigos Cuando muere el jefe La última oleada que viene Es la definitiva Para pasarte la partida Pero tenían que haber matado El jefe mucho antes Es que era yo el único Que estaba yendo a otro jefe, tío Bien, lo han conseguido Genial Porque nosotros estamos muertos O sea Dependemos de ellos Muy buena Estas tías que es nivel 17 18 O sea Eso influye mucho Bueno, como podéis ver Yo necesito equipamiento Estamos hablando De que estamos jugando Una dificultad La más baja Y nos están reventando O sea que Necesitamos equipamiento Necesitamos Armadura Así buena Pociones mejores Aquí vamos a subir Algunos niveles buenos Ahí Y mirad la cantidad de oro Que hemos hecho Mucha Dos mil ciento y pico Tenemos Vale, pues Omitir Atrás Salir Y a ver Lo primero Tienda Cofres Vamos a comprar El cofre Grande Contiene cinco objetos De botín al azar Y cinco pociones O este Tres objetos de botín al azar Y tres pociones Compramos uno grande Que es muy suyo Vale Nos han dado Una poti De regeneración Una poti De fuego antivano Un amuleto de fuerza Arco largo militar Fereldano Puñal militar Maza firme Maza firme Te virentana Solo guerrero Arma y escudo Esto es para nuestro legionario Por ejemplo Una daga equilibrada Tónico de poder Y poción de salud Que son muy importantes Siempre te van a dar pociones de salud Porque si no No vas a poder hacer misiones Sin pociones de salud Hemos comprado un cofre No se ha dado para otro Pero bueno Y ahora lo que hacemos es Técnicas Subimos de nivel Tenemos dos puntillos Podemos mejorar El torbellino Por ejemplo Torbellino de tormentas Pasa a desviar proyectiles Esto me parece la hostia Cuando te hagan Lo que sea Recuperarse el aliento Más rápido que la mayoría Despejar el camino Ritos ancestrales Vamos a ver La otra rama Esto puede mejorar Reducido en el tiempo de recarga Costa de vigor por segundo Reducido en 5 Vale Eso mola Parada y corte Que esto es bastante bueno Por una defensa Olor a sangre Está cerca de un enemigo malherido Que sume un frenesí Que te impulsa a moverte más rápido Y tiene una mayor probabilidad De estar golpes mortales La cadena Que no es algo Que vayamos a utilizar Te costará Cualquier enemigo De daño cuerpo a cuerpo Lo pagará caro Y sufrirá parte del daño Eso mola bastante Estoy viendo a ver Donde hay defensivas Entereza Problema de aturdir Constitución 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 Vale Pues vamos a hacer esta rama Lo que quiero es Toda la constitución Que pueda desbloquear Esta es constitución también Esto es fuerza Aplicar Aplicar Estas son pasivas Pero esto me desbloquea Constitución He visto fuerza Pero las siguientes son Constitución Constitución Y la furia De los avaritas Todo lo que me dé Constitución Lo voy a pillar Para así aguantar En combate Que ahora mismo No aguantamos Una mierda Vale Vamos a ver Inventario Tenemos el mazo Tenemos la armadura Accesorios El amuleto El amuleto de fuerza Vamos a pillarnoslo Bien Tenemos Armas A dos manos No tenemos ninguna Mejor que esto Y mira Ahora lo que hay que hacer Es lo siguiente ¿Vale? Todas las armas Que no queramos Le damos aquí A marcar para reciclar Las de la inquisición No porque son las Que te regalan Esta por ejemplo Es buena No tengo ninguna mejor Creo Bueno si Tengo la chuela De mercenario Si esta es una mierda Marcar para reciclar Es mejor esta Que es gris La tengo con el otro Con el legionario Maza de bárbaro Marcar para reciclar Marcar para reciclar Todo lo que no queramos Este es bueno Para mago Marcar para reciclar Marcar para reciclar Arcos tengo bastante buenos Este es Muy bueno Pero es peor que este Marcar para reciclar No puedo Porque esta equipado Vale Marcar para reciclar Y Vale Pues ya esta Todo esto que hemos marcado Para reciclar Ahora es Reciclar objetos Le damos a reciclar Y nos dan materiales ¿Vale? De construcción Vale Nos dan materiales Para poder crear Ahora nosotros Aquí Legionario Túnica Vale No tenemos nada Es interesante Bien Accesorios Marcar para reciclar El anillo de parada Yo no tengo parada Reciclar Se da más uno Vale Muy bien Para atrás Las mejoras No tengo ninguna para arma No Teníamos la runa Ahí estamos La runa Por fin la tenemos Castigador Runa De fuego Confirmar cambios Sí Ya tenemos la runa De fuego Para el castigador Cojonudo Atrás Atrás Y ahora En fabricación Podemos crear A ver Mejorar armadura Loriga Vigilando el cielo A ver ¿Dónde está? Aquí No hay mejoras disponibles Para este objeto Vaya mierda Necesitamos otra Vale Mejorar armas Castigador Necesitamos un mango Y un pomo ¿No? Podríamos fabricar Algunas horas Fabricar armas A ver Respecialización de la segadora Esto es para hacerte Una respecialización O sea Tú creas el objeto Y te quitas todos los puntos De habilidad Y te los vuelves a poner Mango denso Dos manos Atravesar armadura Dos ataques No voy a gastar Estos materiales Para mejorar mi arma Creo Voy a hacerme un personaje nuevo Vamos a ver Ehm Elegir personaje Duelista Virtuoso Estos dos No los voy a poder hacer ahora Porque son muchos materiales Los que necesito Entonces voy a pensar Cual me molaría tener Un guerrero arcano El mago de armas de filo Consagrado en el antiguo arte Elfico Se desbloquea No se crees o cuanto Este va a ser muy parecido A mi personaje Yo creo Al inquisidor A ver Cazador Trampero abezado Maestro del arco Templaria Tengo un buen arco No estaría mal Pillar un arquero La templaria El segador El nigromante El alquimista Elementalista La asesina Me llama mucho la atención También El arquero Tirador Y certero Para eso ya lo tengo Estoy pensando en el cazador este Venga Vamos a ver cuál podemos crear Fabricación Armadura Esto es para cambiar la apariencia Del personaje Piel de catarí Manto de asesino El arquero Elementalista Custodio Alquimista Nigromante Segadora Templaria Cazador Y cuántos necesito para Voy a ver cuántos necesito para el duelista Abrigo de Isabela A ver Se necesita full Gente Uf Pero mucho Mucho Vale Pues voy a hacer lo siguiente Voy a crear el cazador Con los materiales Que menos tenga Es que Tendría que usar esto Es el que más realmente Bueno Venga va Creamos el cazador este Vamos a poner Dracolito Seda Lo que tengo Si es que tampoco Cuero de carnero No Piel de drúfalo Chaqueta de cazador Aceptar Y ahora nos vamos aquí Elegir personaje Y ahí tenemos el cazador Ahí le tenemos Es muy parecido al arquero realmente Pero tendrá cosas distintas Armas El arco este Que es bastante bueno Armadura Tenemos esta mierda Accesorios Nada Porque la fuerza ya lo tiene puesto este Mejoras Para Armadura media Vestimentas de custodio De cazador Brazales medios Defensa mágica Grevas medias Vale Pues Le metemos estas mejoras Para que tenga algo el hombre Runa de espíritu En el arco este puede entrar La runa Solo bastón Mango no tenemos Vale Pues ya está Perfecto Y a ver Técnicas Que tiene este hombre Tiene el tiro explosivo Furia de la tormenta Este va a tener trampas Va a ser una especie de Mira venenos y cosas Que esto mola siempre Y supervivencia Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta El personaje este Chicos Tiene bastante buena pinta Bueno pues nada Aquí tenéis un poquito El multiplayer Que os lo quería enseñar un poco Para que veáis que tal es Está bien De todas maneras Ya os digo que Es un Es un modo de juego Que depende también mucho De la conexión del tío Todo el rollo Me gustaría ver los dragones Posiblemente los veamos Por cierto Nos he enseñado esto Del prestigio Que es básicamente La gente que va primero Y todo el rollo Verás Hay aquí uno Que es nivel Tropecientos Este nivel 1058 Casi nada Tenemos por aquí Los retos Que esto mola Eventos del fin de semana No se que Armamento Está bien Te dan banderitas Retratos Títulos No se que No se cuanto Tenemos bastantes historias Haciendo estas cosas Te pide pues esto Para que veáis Está guay Y nada más chicos Ya está Si os mola Pues ya sabéis Darle a like Todo el rollo Comentar Y si tal Pues igual os traigo Algunas partidas más Hombre A mi me gustaría llegar Hasta hacer el dragón Que no se como se hace Seguramente sea La máxima dificultad Estamos hablando De que hemos estado Haciendo dificultad rutinaria Y nos han puesto hasta arriba Pero hay arriesgada Y peligrosa Ojo Que esto También no es lo mismo Os lo digo Ser un personaje amelé Como en la varita ese Que ser un arquero Ya veréis Hay mucha diferencia O un mago O lo que sea Entonces bueno Y también hay que tener Un buen grupo Que te vaya poniendo escudos Esto lo otro Entonces Hay muchos factores Que hacen que la partida Pueda ser o más difícil O más fácil Dependiendo un poco Del grupo que lleves Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como digo Perdonadme por si habéis oído Algún ruido O lo que sea O el momento ese Que he tenido que salir Porque es que tengo aquí La perrita conmigo Y hombre Es un animal Y muchas veces Pues hay que atenderlos La mayoría del tiempo Se lo pasa durmiendo Pero muchas veces Hay que atender Y hasta pronto Chao La perrita conmigo